Y en el Ceibo, un hombre identificado como Benjamín de los Santos mató a su mujer de 17 puñaladas delante de una niña de 3 años, hija de ambos. Una situación simplemente salvaje. Luego se quitó la vida. Eso pasó en el kilómetro 5 de la carretera Miches-El Ceibo. Y usted dice, ¿qué le pasa por la cabeza a una persona que recibe con este nivel de enfado? Un año, por Dios. La oxisa Ingrid Ciprián Mercedes. Y según informaciones, el hombre parqueó su jipeta de una manera estratégica que no pudiera pasar el carro en que la joven andaba, momentos en que ella procedió a atacarla y luego se ahorcó. Ingrid Ciprián no murió en la escena. Ella fue trasladada al hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, donde expidió.